¿Qué sucede? Debe haber otra manera Wyatt, el amigo iris rechazado y Púrpura No hay otra manera ¡No! ¡Tiene que haber otra! ¡Oh por Dios! ¡Púrpura! Lo siento, Púrpura ¿Qué hace Wyatt? Si no me permiten ser un amigo iris No tengo más opción que robar todos sus colores ¿Qué? ¡Oh por Dios! ¡Púrpura perdió su color! ¡Y Wyatt se lo robó de alguna forma! Oh, hola, ya Creo que ya me vio ¡Hola Wyatt! Solo voy a... ¿Qué? ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te teletransportaste? Absorbí los poderes de Púrpura, gana ¡Espera! Ahora soy aún más fuerte que antes ¿Ah, sí? ¿Qué, qué, qué genial? Haré como que no vi nada y... ¡Adiós! ¡Tengo que irme de aquí! ¡Vuelve aquí! ¡No, no, no! ¡Me ocultaré aquí! ¡Listo! ¡No me verá! ¡Ay Dios! ¿Dónde estás? No sabe que estoy aquí dentro No importa, la encontraré Hay muchos más colores que tomar ¡Ay no! Debo advertirle al resto ¡Qué alivio! Debo decirles ¡Pobre Púrpura! ¡Es totalmente gris! ¡Ay Dios! ¡Oigan todos! ¡Hay peligro! Por suerte no me atrapó ¡Tengo que decirles! ¡Ah! ¡Azul y verde! ¡Azul y verde! ¡Oigan, hola! ¡Hola, Hannah! Tenemos... ¿Qué haces aquí? ¡Escuchen! ¡Están en peligro! ¡Wyatt está robando el color de todos! ¿Wyatt? ¿El amigo Iris rechazado? Sí, dije Wyatt ¡Él no es nada! No, chicos, estoy hablando en serio Sí, no hay forma de que haga algo ¡Es en serio! ¡Ambos corren peligro! ¿Y ese ruido? ¿Qué? ¡Las luces! ¡Se apagaron! ¡Oh, no! ¡Se los advertí! ¡Ah! ¡Verde! ¡Oh, por Dios! ¡Wyatt! ¡Ay! ¡Un color más a la lista para la colección! ¡Wyatt, me estás asustando! ¿Qué haces? ¡Se roba su color! ¡Oh, por Dios! ¡Tiene sus poderes! ¡Y su brazo! ¡Decreció el brazo! ¡Yo tengo uno más! ¡Me siento aún más poderoso! ¿Azul? ¡Hay que irnos ahora mismo! ¡Ya, ya, ya! ¡Las ventilas! ¡No! ¡Vamos! ¡Tratará de irnos! ¿Dónde van? ¡Vuelvan aquí! ¡Rápido! ¡Sube! ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Se robará tu color, Azul! ¡Vamos! ¡Amo mi color! ¡No podrá alcanzarnos por aquí! ¡Azul! ¿Estás bien? ¿Estás ahí? ¡Oh, gracias al cielo! ¡Oh, santo cielo! ¿Por qué lo hace? Es decir, sé que no nos adora por obvias razones Pero, ¿qué le pasó? ¿Por qué actúa de esa forma? ¡Ah, Ten! ¿Ah? Esto te explicará todo ¿Es un video de seguridad? Ah, ¿bueno? ¡Ah! ¡Es la prisión de Wyatt! ¡Ah! ¡Me siento tan solito aquí! ¡Está muy triste ahí dentro! ¡Lo rechazaron! ¡Me siento mal por él! ¡Hola! ¡Mequetrefe! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, rechazado! ¡No, no! ¡No! ¡Ellos! ¿Qué? ¿Qué quieren? ¡Ah! ¡Solo pasamos a verte rechazado! ¿Qué tal todo por aquí, amigo? ¡Sí, perdedor! ¡Oh, vamos! ¿Por qué vinieron a molestarlo? ¡Estoy tan triste! ¡Ruco me prometió! ¡Prometió convertirme en un amigo iris de verdad algún día! ¡Sí! ¡Un amigo iris de verdad! ¡Eso lo dudo mucho! ¡No creo que pase! ¡Sí! ¡Mírate! ¡Apenas te sostienes! ¡Sí! ¡No hay forma de que seas un amigo iris de verdad! ¡Sí! ¡Vámonos, Azul! ¡No tenían que recordárselo así! ¡Pobre Wyatt! ¡Ah! ¡Con razón los odia tanto! ¡Ya basta! ¡Ya me cansé de ellos! ¡Wyatt! ¡Ya me cansé de todos ellos! ¡Oh, no! ¡Bien, Azul! ¡Hagamos una base! ¡Así protegeremos a los otros! ¡Él irá por todos! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Bien, Azul! ¡Protegeremos a los amigos iris de Wyatt en una base! ¡Bien! ¿Qué haremos primero? ¡Oh! ¡Con el espacio para un piso de hierro! ¡Algo súper sólido! ¡Es la idea! ¡Tendrá una inmensa protección! ¡Súper sólido, inmensa protección! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Entiendo! ¡De esa forma, el amigo iris rechazado, alias Wyatt, no nos atrapará! ¡Eso es! ¡Te ayudaré a acabar el piso! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡El piso ya está! ¡Ahora las paredes! ¡Serán de concreto blanco! ¡Serán iguales a los bloques de hierro! ¡Súper seguros! ¡Estaremos bien! ¿No, Azul? ¡Oh, sí! ¡No lo notará! ¡Bueno, quizá destaque un poco! ¡Pero estaremos bien! ¡Listo! ¡Pondré estos bloques de piedra roja cubiertos de... ¡Púas! ¡Oh! ¡Púas de diamante! ¡Naranja! ¡Oh! ¡Naranja! ¡Naranja! ¿Qué haces aquí? Eh, digo, qué alegría que no te pasó nada. ¿Oh? ¿Qué... qué dice Azul? ¡Oh! ¡Quiere ayudarnos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Gracias, Naranja! ¡Muy bien! ¡Pongamos más púas! ¡Alrededor de todo! ¡Así ni querrá acercarse a este lugar! ¡Sí! ¡Las buenas púas! ¡Nada les gana! ¡Exacto! ¿Qué tal un foso? ¿Un foso? De hecho, sería genial. ¡Sí! ¡Un foso! ¡Uh! ¡Empezaré el foso! ¿Cómo va el foso? Veo que... ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Está bien esto! ¿Ves? ¡Funciona! ¡El foso funciona! ¡Y las púas también! ¡Fue una gran idea! ¡Pasaron la prueba! ¡Sí! ¡Funcionan! Este lugar se ve resistente, pero no tiene nada de color. Ya pensaré en algo. Pero, ah... ¡Oigan! ¿Cómo les va? ¡Oh! ¡Mucho peligro! ¡Bien, bien! ¡Ah! ¿Es Wyatt? ¿Hicieron la cara de Wyatt? ¿No se supone que nos escondemos de él en lugar de invocarlo haciendo un edificio con su rostro? ¡Naranja dice que es psicología inversa! Bueno, si no quiere ser el rechazado, se alejará de esto. ¡Sí, tiene sentido! ¡Ay, Dios! ¡Me da miedo cruzar esto! ¡Qué miedo! ¿Qué pasa, Hannah? ¡Ah! Bueno, me da miedo lastimarme o caerme al foso. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No hagas eso! Bueno, en honor a los amigos iris que quedan, Naranja sigue vivo, así que el sofá será Naranja. ¡Rojo! Puede que siga vivo, así que este soporte será rojo. Además de, claro, un Nintendo Switch para pasar el tiempo aquí. ¡Solo falta azul! ¡También sigue vivo! Así que, ah... ¡Azul! ¡Eso! ¡Listo! ¿Qué te parece? ¡Esta será la sala! ¿Qué te parece, Naranja? ¡Bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¿Esta es la cocina o, ah... ¿Son para ti? ¡Ah! ¡Hay que pensar en todos! ¡Ah! ¡No nos comamos entre... ¡Ah! ¡Detente! ¡Basta! Muy bien, traje cosas para... ¿Qué... ¿Qué es esto? ¿Un libro? ¡Oh! ¡Debe ser de Naranja! Dice... ¡Rar! ¡Rar! ¡Suscríbanse a Princesa Hanna! ¡Rar! ¡Rar! ¡Oh! ¡Naranja se comerá! ¿Comerá qué? ¿Hanna? ¡Oh, por Dios! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Suscríbanse a Princesa Hanna! ¡Que no me coman! ¡No! ¡Aléjate! ¡Es un demente! ¡Solo trato de protegernos! ¡Hanna! ¡Eso me recuerda! ¡Yo! Quería hacerlo antes, pero tengo... ¡Tengo que ir! Ah, bueno, no tardes mucho. Recuerda, estamos en grave peligro. ¡Naranja vendrá conmigo! ¡Te quedas sola! ¡Estarás bien! ¡Espera! ¿Qué? ¡No! ¿Por... ¿Por qué me dejan sola? ¡Oigan! ¡Ay, no! Supongo que me quedaré aquí. No quiero que Wyatt me encuentre. Sería muy aterrador. ¡Ah! ¡Ah! ¡P-Pero qué haces aquí, Wyatt! ¡Oh! ¡Hola, Hanna! ¡Ah! ¿Pensaste que escaparías de mí? ¡Ah! ¡Esperaba que sí! ¡Eres igual al resto! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No lo soy, Wyatt! ¡Podemos ser amigos! Escucha, sé que fueron malos antes, pero yo no seré mala contigo. Construyamos algo juntos. ¡Será divertido! Nunca he tenido un amigo antes. ¡Exacto! Mira, si te fijas en el frente... Ah, y yo... Yo lo hice con tu rostro... Ah, rompiste la puerta. Bueno, hice tu rostro, ¿lo ves? Como para decir todo en paz, ¿verdad? ¡Oh! Pensé que era para burlarse de mí. No, 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 no. Las púas son para mantener fuera a los otros, amigo Siri. En realidad, esto es para ti. Oh, ¿esta es mi base? Sí, trabajé mucho en esto para ti. Es la verdad. ¿Qué tal si vas a traer más decoraciones que te gusten? Muy bien. Bueno, solo quiero agradecerte por ser una gran amiga. ¡Claro! Y que nunca vas a traicionarme o engañarme y me ayudarás a conseguir el color de los otros, amigo Siri. Te lo agradecería mucho. Correcto. Sí, sí. Bueno, si veo más colores, me los quedaré. ¡Muy bien! ¡Tú puedes! No me esperes. ¡Ay, por Dios! ¡Debo ir con azul y naranja ahora! Él está por allá. Iré por el otro lado. ¡Azul, naranja! ¡Ahí voy! ¡Ay, rayos! No los vi por ningún lado. Ojalá regresen. Están en peligro. ¡Oye, Hannah! ¡Hannah! ¡Gracias al cielo azul y naranja! Chicos, escuchen. Tenemos que salir de aquí. Wyatt estuvo aquí. Hay que irnos. ¿Qué? ¿Wyatt estuvo aquí? Pero mira, Hannah. Mira lo que encontramos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Dice, creación rechazada. Muy bien, veamos. Echaré un vistazo y nos vamos. El laboratorio y... ¡Wyatt! Es el día que lo crearon. ¡Oh, por Dios! ¡No lo puedo creerlo! ¡Un momento! ¿Tiene ambos brazos? ¡Soy un amigo iris! ¡Es asombroso! Al inicio parece muy contento. ¡Oh, naranja! ¡Oh, saludos! Debe ser otro amigo iris. Es un placer. ¡Soy... ¡Wyatt! ¡Oh, por Dios! ¡No, Wyatt! ¿Qué le pasa a su brazo? ¡No puede ser! ¡Ya rompó el brazo! ¡Mi brazo! ¡Wyatt! ¡Mi brazo! ¡Eso no salió nada bien! ¡Ay, no! ¡Pobre Wyatt! ¿Qué diablos le pasa a Naranja? ¡Rayos! Más y más razones para odiar a los amigos iris. ¡Oh, por Dios! ¡Naranja! ¿Qué diablos te... ¿Qué? ¿Naranja? ¡Ay, no! ¡Llegó la hora de que pagues por lo que hiciste! ¡Espera! ¡Pero que hay un fenómeno anaranjado! ¡Naranja está con él! ¡Iré a la cámara de seguridad! ¡De prisa! ¡Oh, por Dios! ¡Se están discutiendo! ¡Jamás olvidé lo que me hiciste hace tantos años atrás! ¡Oh, no! ¡Ahora es momento de mi venganza! ¡Ah! ¡Naranja! ¡Y ahora... ¡comaré tu color! ¡Oh, por Dios! ¡Naranja! ¡Ay, no! ¡He robado su color! ¡Ahora soy aún más poderoso! ¿Dónde estará Rojo? ¡Ahora va atrás Rojo! ¡Rayos Azul! ¡Vayamos con Rojo! ¡Deprisa! ¡Sí, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos de prisa! ¡Muy bien, Azul! ¡Busquemos a Rojo! ¡De acuerdo! ¡Veamos! No lo veo por aquí, pero... ¡Oh, por Dios! ¡Ya sé dónde está! ¡Debe estar aquí abajo escondiéndose de Wyatt! ¡Oh, perfecto! ¡Muy bien! ¡Rojo! ¡Oh, por Dios! ¡Aquí estás! ¡Oh, qué bueno! ¡Estás bien! ¡Hana y Azul! ¿Qué hacen aquí? ¡Escucha! ¡Wyatt se volvió loco! ¡Quiere matarlos y robar sus colores! ¡Sí! ¡Ya eliminó a Naranja! ¡Me lo esperaba! Verán, Wyatt tiene un pasado turbio. En realidad es mi hermana. ¿Cómo pudo cambiar de esa manera? ¿Qué salió mal? ¡Se los explicaré! ¡Ah! ¡La habitación de Alfred! ¡Su niñez antes de ser rojo! ¡Un poco más aquí! ¡Perfecto! ¡Son Alfred y Wyatt! ¡Y por acá! ¡Oh! ¡Está dibujando al amigo Iris rechazado! ¡Qué genial amigo Iris, Wyatt! ¿De verdad lo crees, hermano? ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡No su padre! Alfred, Wyatt, ¿cómo van con sus tareas? ¡Ah! ¿Qué es esto? No hacíamos la tarea. Dibujábamos nuestros amigos Iris. Sí, solo tomamos un descanso por un momento. ¡Ah! ¡Esta tontería de los amigos Iris! ¡Alfred, ¿hasta cuándo seguirás? Ahora tu hermano hace lo mismo. ¡Oh! No, lo siento, padre. Pero, padre, no, no son tonterías. Son nuestros amigos Iris. Trabajamos mucho en esto. Sobre todo, Alfred. Ha sido un buen hermano mayor. Me enseñó a dibujar a mi propio amigo Iris. Él te enseñó, ¿no es así? ¡Oh! Lo sabía. ¡Alfred, todo es tu culpa! ¡Ya basta con la tontería de los amigos Iris! ¡Pero no hice nada! ¡Ya basta! ¡Dañará su mente! ¡Hagan sus tareas! ¡No, no, él no! ¡Papá! ¡Los regañó por dibujar amigos Iris! Bueno, la tarea es primero, pero aún así... ¡Ay! No lamento, hermano. No quería meterte en problemas. ¡Déjame solo, Wyatt! ¡Todo es tu culpa! ¡No, no, por favor! ¡No te vayas! ¡Pobre Wyatt! Parece que de verdad nunca tuvo a nadie. Siempre tan solo. ¡No quiero estar solo! ¡Pobre Wyatt! Rojo, si te disculpas con él, quizás se calme. ¡Sí! Siempre se siente solo y rechazado. ¡Ve y habla con él! ¡Ay! Quizás tengas razón. Muy bien, vamos. ¡Rápido, chicos! ¡Vamos! ¡Encontrémoslo antes de que sea tarde! ¡Hay que salvar a mi hermano! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wyatt! ¡Oh! ¡Saludos a todos! ¡Hola! Rojo, ¿le dirás algo? ¡Justo a quien estaba buscando! ¡Ay, por Dios! ¡Nos atrapó! ¡Qué haces! ¡Oh, por Dios! ¡Se hizo más alto! ¡Estoy asustada! ¡Wyatt, debes calmarte! ¡Calmarme! ¡He sido este fenómeno por años! ¡Y esperas que me calme! ¡Oh, oh! ¡Iba a devolverte a la normalidad! ¡Fue un experimento fallido! ¡Necesito tiempo! ¡No puedes esperar! ¡Oh, tiempo, tiempo! ¡He pasado estos años encerrado esperándote! ¡Ya me cansé de esperar! ¡La habitación de Wyatt! Pero, ¿la jaula no está? Hermano, ¿estás seguro de que tengo que quedarme aquí solo? ¿Tú sabes de mi soledad? Lo lamento, hermano. Vendré a visitarte, pero es por tu bien. Está bien. ¿Rojo? ¿Rojo estás por aquí? ¡Verde! ¿Quién es? Es verde. Yo debo irme. Quédate aquí, Wyatt. ¡Es verde! ¡Pobre Wyatt! Siempre lo dejan atrás. ¿Con quién estabas hablando? Ah, pues, con nadie. ¿Es otro amigo iris? No, no era nadie. ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Verdió sobre su hermano! Espera, ¿qué? Hola. Es un placer conocerte. ¡Ah! ¡Oh! Mi nombre es Wyatt. ¿Cómo te llamas? Ah, Wyatt, ¿qué haces? No deberías estar aquí. ¿Wyatt? Espera. ¿Ese amigo iris rechazado del que habían contado? ¡Oh! ¡Ah! Eres al que naranja le voló un brazo. ¡De verdad eres patético! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por Dios! ¡Pues eso fue muy cruel! ¡Ferredor! ¡Wyatt, lo siento! ¡Espera, vuelve! Rojo, Rojo, deja que se vaya. No nos sirve después de todo. ¿Por qué Verde fue tan idiota? ¡Ay! ¿Por qué tuve un hermano tan debilucho? ¡Oh! ¡Pobre Wyatt! Siempre fui un estorbo para Alfred. No es cierto, Wyatt. Lo siento. Eres mi hermano. Podemos arreglar esto. ¡Es muy tarde! ¡Ah! ¡No creo que sea tarde! ¡No, no es tarde! ¡Sí, lo es! ¡No, Wyatt, por favor! ¡Rojo! ¡Por Dios, Rojo! ¿Qué sucede? ¿Tomaste su color? ¡No puede ser! ¡Ya soy más poderoso! ¡Azul, corre! ¡Sigues tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debo salir de aquí! ¡Oh! ¡También quiere robar el color de azul! ¡A dónde vas, azul! ¡Corre, azul! ¿A dónde vas, azul? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Saltó hacia él! ¡Azul! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Piedad! ¡Ya es tarde para eso, azul! ¡No, no, 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 no! ¡Azul! ¡Azul! ¡Y ahora tendré todos los colores! ¡Oh, no, Wyatt! ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? ¡Tienes todos los colores! ¡Me acabo de convertir en el amigo iris supremo! ¡Que no, Wyatt! ¡Es peligroso! ¡Soy tan poderoso! ¡No podrás con tanto colores arriesgado! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Los colores lo están rechazando! ¡No! ¡Está temblando! ¡Wow! ¿Qué? ¡Duele! ¡Wayette! ¡Aguarda! ¡Duele mucho! Todo el edificio se corrompió. ¡Está flotando porque es un separador de colores! ¡Debe ser de rojo! ¡Perfecto! ¡Espera, Wyatt! ¡Te salvaré con esto! ¡Ah! ¿Qué? ¡Está muy lejos! ¡Tendré que saltar hacia él! ¡Bien! ¿Y ese sonido? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ay, por Dios! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ay, no, 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 no! ¡Debo saltar! ¡Ah! ¡No, no! ¡No sé cuál de todas explotará! ¡Ah! ¡Debo llegar al otro lado! ¡Ah! ¡No sé cuál de todas explotará! ¡Debo seguir! ¡Ya voy, Wyatt! ¡Ayuda! ¡Ay, rayos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, por Dios! ¡Estuvo cerca! ¡Muy bien, Wyatt! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wyatt! ¡Gracias al cielo! ¡Ah! ¡Demasiado color! ¡Ah! ¡No es demasiado tarde, Wyatt! ¡Usaré el separador! ¡Listo! ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Vaya! ¡Regresaron, chicos! ¡Oh! ¡Gracias al cielo! Parece que los colores regresaron, pero... ¿Ahora qué será de Wyatt? ¡Ay! Lo lamento, chicos. Bueno, que sigue ahora. ¡Ups! ¿Otra visión? ¡Wow! ¿Qué estoy viendo? Oye, ¿a dónde crees que vas? ¡Wyatt! ¿Verde? ¿Qué? ¿Es el futuro? ¡Wow! ¡No podrás escapar de mí! ¡Oh! ¡Ya te acórralé! ¡Al fin puedo decirte! ¡Oh, no! Oye, eso, eso fue genial. Lo que hiciste antes. Espera, ¿qué? ¿De veras? Sí, por un momento eras un amigo iris aterrador. Espera... ¿De verdad? ¿Soy un amigo iris? ¡Oh! Sí, bueno, estuvimos hablando entre todos y nos pareciste genial. Hasta sorprendiste a Púrpura. ¡Wow! ¡Es lo que siempre quiso! ¡Wow! ¡Púrpura, ¿de dónde saliste? Sí, creo que eso fue genial. ¡Oh, gracias, Púrpura! De verdad, lo aprecio. ¡Ah! ¡Llegó azul! Sí, de verdad deluciste. ¡Acabaste con todos! Sí, creo que desde ahora seremos muy buenos amigos. ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Ahora son amigos de Wyatt! Sobre todo después del video de la historia del amigo iris rechazado. Si no lo han visto, vayan a ver cómo empezó todo. Estoy tan feliz de que Wyatt sea feliz. Solo nos falta un humano que mata. ¡Ah, no, 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 no! ¡Adiós!